el que tiene las chivas se sale se le va la luz ¿o qué onda? Profe, fíjese que lo estoy lo estoy armando aquí en Tinkerca Ah bueno solo para más o menos mostrarle para no quedar Sí, porque creo que en Lightwire no hay SL Yo creo que no Lo que no sé es si en Tinkerca hay un 555 porque Arduino si hay podríamos programarlo en bloques pero no es el caso Ahorita estoy probando pero no me funciona El Tinkerca es un poquito un poquito cae mal ¿Verdad? Pero Lightwire creo que no tiene ese chip ¿Me da chance un mostrárselo, profe? Sí, permita Sería buenísimo tener ¿cómo se llama esa cosa? Proteus pero es que Proteus es bien grandote ¿Qué es eso? muéstrenme muéstrenme No 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 solo voy a quitar esto ahí está y ahí ya lo armé porque ahorita les digo cómo solo hubiera probado uno primero ¿solo con un pulsador? No o sea solo con un motor Ah bueno o sea quitar los cables acá Profe el pulsador no sé si está bien conectado así Es que fíjese que esos de cuatro esos de cuatro son diferentes se terminan uno B yo creo que estos dos son como comunes esto porque mire aquí está la uno B y acá está la uno A y acá está la dos B y acá está la dos A Ajá pero ahora aquí quiero ver ah bueno pero es que creo que la uno y la A son las que tienen continuidad ¿sabe cómo podría probar antes de conectarlo a los motores ese hágalo o sea como ese tiene cuatro ¿verdad? Sí con un led de plano o sea vamos a ver cómo le digo pone el pulsador ¿verdad? y esta patita la pone a los cinco voltios ¿sí? y entonces la uno B digamos viene y le pone la resistencia ah no perdón aquí no porque primero vamos a probar cuál es la digamos cuál es la que tiene continuidad entonces aquí pondría el led antes de hacer las conexiones este sería el positivo el ánodo y el cátodo con una resistencia a tierra entonces cuando usted apache el pulsador debería de encender el led si no es así pase la pase esta digamos esta de acá pase la para acá y me cuenta pero va a tener que quitar unos cablecitos ahí solo para o pruébelo así por aparte esos de cuatro son medio raros a aquí un LO y también Gracias. 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 Y usé la terminal 1B y la terminal 2B y lo probé con la 2A y sí funciona. ¿Puedo ver? Sí, ahorita lo muestro. Ahí está, mire. Ahí está, ya enciende a la hora de darle al pulso. Digamos que las dos de arriba, entonces. También funciona con las dos de abajo, mire. Ah, no, pero cruzado no. No. O sea, la de aquí arriba con la de aquí abajo, cruzado. Así, así es. No, así no, eso es recto. Cruzado le decía ahí. Ahí, ajá, exacto. Dele. Voy a poner negativo ahí. Ahí está, mire. ¿Qué sí? Bueno, entonces, como usted quiera. Así, cruzado o arriba. No. Entonces, digamos que... Espera, aquí ya nos pasamos. Pero no importa. Entonces, sería conectado así. Entonces, usted viene y pone este a 5 voltios, ¿verdad? Entonces, este sería acá. Con la resistencia a tierra. Y de aquí sacaría los pulsos, ¿ya? ¿Verdad? O se lo hace de aquí arriba. ¿Ya me entiende? No, sí, sí. O sea, que yo lo tengo. Ni siquiera lo tiene conectado. Sí, pues, yo lo que lo tengo, yo lo tengo conectado a positivo. Tendría que ser a negativo. Sí, la resistencia va a tierra y el pulsador solito es el que va a positivo. Cambiémonos de periodo, chicos, perdón. No, 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 no